Como decía Cecilia, los contenidos se instrumentan en dos jornadas aquí en el caso de la región Patagonia en Neuquén y una jornada final en Buenos Aires. Son tres grandes ejes, un eje es lo que es diseño y planificación de políticas públicas, otro eje es centrado en habilidades directivas y el tercer eje centrado en lo que es las políticas centrales del Ministerio de Modernización, al que nosotros representamos, que están amarcadas en el plan de modernización del Estado que salió en un decreto del Presidente en enero y que básicamente, bueno, tiene cinco ejes el plan, uno de los cuales es el desarrollo de los recursos humanos y creemos que esta colaboración Estado-Provincias e incluso municipios es fundamental y pensamos para el año que viene el plan hacerlo más focalizado por provincia, o sea, proponer y por supuesto hacer en conjunto los contenidos para cada provincia para profundizar lo que es un Estado que como pretende el Ministerio al servicio del ciudadano. Es muy fácil ver un presupuesto cuando se aumenta una partida para un determinado ítem, pero sin recursos humanos capacitados que ejecuten ese presupuesto no hay mejores servicios del ciudadano. Entonces, el fin de esto, sin hablar tanto en abstracto y más en algo práctico, es que le lleguen mejores bienes y servicios del ciudadano y eso es imposible si no tenemos los mejores funcionarios capacitados. Uno pretende como ciudadano que aquellas personas que manejen los recursos públicos sean los mejores. Entonces, el marco general es que tenemos que formar y tener los mejores recursos humanos en cada área. Obviamente sabemos que es difícil competir salarialmente con el sector privado, pero bueno, el Estado tiene herramientas para generar incentivos que los mejores quieran trabajar en el Estado porque realmente uno cuando deja algo, aunque sea pequeño para la sociedad, es una satisfacción enorme.